El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si viene de tus manos tan blancas No me parecen pidadas Si un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus migajas mañana El mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Amores igual que canciones Dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire Y son poemas del alma Y el alma no entiende mis versos Se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los besos Eran preluños de calma Y es que el mundo no entiende de versos El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños Soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche Y mis sueños murieron al agua Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita mi alma Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Ya no llores más Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo Me dijo que hay caminos Con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita Mis palabras Que quiere andar su vida Ya sin mí Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres Me dices que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices que me vaya Y yo me voy Pero mi alma vivirá En tu habitación Te dije, te digo Y te diré Que te quiero más Que a nadie te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho Quiero andar otro camino Que es el principio De una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices que me vaya Me dices que me vaya Y yo me voy Pero mi alma vivirá En tu habitación Te dije, te digo Y te diré Que te quiero más Que te quiero más Que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Que quise Te quiero y te querré Madre, hoy no me levanto No quiero ir A la escuela ¿Qué estás diciendo Mi niño Y a santo De que te niegas Ayer Pedro El del alcalde Me llamó Hijo de ramera La madre queda pensando En recuerdos Y en vergüenzas Sabía que pasaría Lo sabía Que puñeta Hijo debo contarte Una historia Que pasó Hace unos años Muy cerca En un pueblo Junto a este Hubo una hermosa Doncella Que tenía Quince años Y una belleza Muy fresca Se bañaba Junto al río En el rincón De la alberca Un día Tres motos Llegan Para sin ser vistos Perla Se excitan Ante esa flor Rebosante De pureza Y entre los tres Y a la fuerza Destruyeron En la niña La más grande De sus prendas Y de hacer El salvaje acto Lleno de horror Y violencia Saliste tú Mi buen niño Para alegrar Mi tristeza Solo viví Para ti No me entregué Fuera la fuerza Y si eso es Una ramera Que venga Dios Y lo vea Vete a la escuela Mi niño Pero vete Sin vergüenzas Con la cabeza Bien alta Y subidito A la acera Sin madre Voy a la escuela Y si a Pedro Se le ocurre Escupir en la cara Madre Muchas gracias Por ser una madre Entera Quisiera hablarte de amor Y solo me salen versos Quisiera decirte siempre Te quiero porque te quiero No me preguntes razón Para quererte no tengo Ni falta mi hombre tampoco Para quererte por dentro Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo A veces sueño con verte Durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto Me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años Y sé que no tienes nada A lo que quieras atarte Y que todo te cansa Pero te sigo queriendo Esperando a que comprendas Que vale la pena al menos Que alguien así te quiera Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo Algún día al despertar Podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás Vale la pena esperarnos Cerca de un río yo te vi llorar Cerca de un río que buscaba el mar Que buscaba el mar Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal Cerca de un río yo te oí cantar Cerca de un río yo escuché tu voz Y te oí cantar Y te oí cantar Y una historia de amor empezó Cuando tus palabras iban al mar Se iban al mar Por qué las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado Son heridas que el mar ha curado Al río de la vida Cerca de un río yo te vi llorar Cerca de un río que buscaba el mar Que buscaba el mar Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal Porque las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado Son heridas que el mar ha curado Al río de la vida ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado Pregúntale al manzano si yo te quise Pregúntale a sus ramas como soy Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual El manzano está frío Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío Ve a ver si encuentras amor Tan amor como el mío Que entonces sí, tendrás razón Ya sé que las tormentas siempre acaban Que el agua de los charcos la bebe el sol Yo quiero que te emborraches con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí, tendrás razón 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 Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía qué pasaría, lo sabía qué puñeta. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía quince años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca. Un día tres motos llegan para sin ser vistos perla. Se escritan ante esa flor rebosante de pureza. Y entre los tres ya la fuerza destruyeron en la niña la más grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué fuera la fuerza. Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas. Con la cabeza bien alta y subidito a la acera. Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre escupir en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Madre, muchas gracias por ver el video. Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Dice así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire Cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie Cuando tú te vas? ¿Por qué las golondrinas Van a tu balcón? ¿Por qué las aves frías Buscan tu valor? ¿Por qué la niebla duerme Frente a tu portal? ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué las rosas blancas? Si lo pides tú ¿Por qué la noche salva Si te acercas tú? ¿Por qué los perros duermen Frente a tu portal? ¿Por qué por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? cuando sale el sol las golondrinas van a tu balcón también mi pensamiento vuela siempre a ti por qué, por qué, por cuándo por qué te quiero tanto por qué, por qué, por cuándo por qué te quiero tanto la la la, la la la, la la por qué te quiero tanto A ti que buscas en el suelo la huella de los ríos A ti que el mar se te hizo eterno al hallarlo en tu camino A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Volando el tiempo se adelanta Y tu tiempo ha llegado junto al mío Y así este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Dormido vuela soñando Un nido de calor, mi pequeño gorrión Saliste un día de tu aldea buscando cariño El sol y el día te animaban La noche trajo el frío A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Dormido vuela soñando Un nido de calor, mi pequeño gorrión Dormido vuela soñando Un nido de calor, mi pequeño gorrión Dormido vuela soñando A ti que hoy duermes en los brazos De un amor que no es el mío A ti este canto es para ti, pequeño gorrión A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Dormido vuela soñando Al fin con nido Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso, un día hizo su maleta Y se marchó Quizás para no estorbar Le vi hacer la maleta Y entre las cosas que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime, abuelo ¿Por qué te vamos, abuelo? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras atragantadas Me dijo niño no digas que estoy llorando en mi marcha Me dijo niño no digas que has visto en mis ojos lágrimas ¿Por qué te marchas a vuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Si te sigan los pies El tiempo pasa deprisa Ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas ¿Por qué? ¿Por quién y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire Cuando tú no estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la niebla duerme Frente a tu portal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué la rosa es blanca si lo pides tú? ¿Por qué la noche es alba si te acercas tú? ¿Por qué los perros duermen frente a tu portal? ¿Por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por las mañanas cuando sale el sol? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por 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 qué, Que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si viene de tus manos tan blancas No me parecen pidadas Si un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Y yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus migajas mañana El mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La la, 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 la La, 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 la El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Amores igual que canciones Dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire Y son poemas del alma Y el alma no entiende mis versos Se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los besos Eran preludios de calma Y es que el mundo no entiende de versos El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños Soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche Y mis sueños murieron al agua Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita mi alma Madre, hoy no me levanto No quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde Me llamó hijo de ramera La madre queda pensando En recuerdos y en vergüenzas Sabía que pasaría Lo sabía que puñeta Hijo, debo contarte Una historia que pasó Hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este Hubo una hermosa doncella Que tenía quince años Y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río En el rincón de la alberca Un día tres motos llegan Para sin ser vistos verla Se escitan ante esa flor rebosante De pureza Y entre los tres ya la fuerza Destruyeron en la niña La más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto Lleno de horror y violencia Saliste tú, mi buen niño Para alegrar mi tristeza Solo vivir para ti No me entregué fuera la fuerza Y si eso es una ramera Que venga Dios y lo vea Vete a la escuela, mi niño Pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta Y subidito a la acera Si madre voy a la escuela Y si a Pedro se le ocurre Escupir en la cara Madre muchas gracias Por ser una madre entera A ti que buscas en el suelo La huella de los ríos A ti que el mar se te hizo eterno Al hallarlo en tu camino A ti que tienes un poeta Olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti Pequeño gorrión Sin un nido Volando el tiempo se adelanta Y tu tiempo ha llegado junto al mí Y así este canto es para ti Pequeño gorrión Sin un nido Dormido, vuelas soñando Un nido y calor Mi pequeño gorrión Saliste un día de tu aldea Buscando cariño El sol y el día te animaban La noche trajo el frío A ti que tienes un poeta Olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti Pequeño gorrión Sin un nido Dormido, vuelas soñando Un nido y calor Mi pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando Un nido y calor Mi pequeño gorrión A ti que hoy duermes en los brazos De un amor que no es el mío A ti este canto es para ti Mi pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando Con nido Con nido A ti este canto es para ti Mi pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando Al fin con nido El mundo es un pobre poema Que solo recita El alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si viene de tus manos tan blancas No me parecen miradas Si un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus migajas mañana El mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Amores igual que canciones Dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire Y son poemas del alma Y el alma no entiende mis versos Se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los besos Eran preludios de calma Y es que el mundo no entiende de versos El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños Soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió ante la noche Y mis sueños murieron al agua Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita mi alma La, 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 la